Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe Y llegó el día de la reivindicación para Independiente Santa Fe masculino y su hinchada Hoy Jefferson Duque y Feiner Torijano pusieron los goles de la fiesta cardenal ante Independiente Medellín en el duelo de rojos En el partido de la antesala, lastimosamente las leonas cayeron ante millonarios en la tanda de penales Un partido bastante complicado para ambos equipos que terminó con el triunfo de las embajadoras y el paso a la semifinal Hablamos con los jugadores y el técnico Harold Rivera y estas fueron sus declaraciones No, contento, contento porque se me da la oportunidad de marcar siempre que voy a buscar la pelota quieta Hoy con la convicción de que pueda ser gol y importante que se consiga un 3 puntos hoy Que se volvió a ganar después de tanto tiempo y agradecerle a la gente que ayer por hoy nos apoyaron al hotel Y que hoy vinieron y nos respaldaron en las tribunas y dedicarles la victoria a toda esa gente que estuvo hoy con nosotros Las victorias siempre dan tranquilidad, siempre dan confianza Ahora descansar y preparar bien el partido contra Millonarios, Millonarios viene bien Y ojalá que esto nos sirva para poder seguir luchando para adelante Tenemos que empezar, que tiene un hombre importante que viene haciendo goles El costarricense es un jugador que tiene muy buenos movimientos Pero nosotros vamos a preparar nuestro partido Esta victoria nos fortalece, nos llena de confianza para seguir luchando y poder levantar el equipo y seguir creciendo Bien, era importante sacar los 3 puntos para afrontar este partido tan importante para todos Bueno, ahora solo queda prepararnos, hacer un buen trabajo el día de la semana, una buena recuperación y enfrentar lo que se viene Sabemos por el buen momento que está pasando Millonarios Creo que sus delanteros vienen enrachados, vienen sacando puntos importantes Pero bueno, para nosotros era importante esta victoria, como lo digo Para un golpe anímico y llegar bien al clásico Nada, como les dije ahora, solo son palabras de agradecimiento para ellos Creo que desde anoche se comportaron a la altura Nos han apoyado y creo que hoy lo mínimo que podíamos hacer era darles una alegría No, obviamente contento, muy agradecido, nosotros estamos muy agradecidos con la hinchada, con ese apoyo La verdad nos tiene sorprendidos Muchos jugadores que hemos estado, muchos equipos, nos ha sorprendido como en este momento nos han apoyado Y bueno, yo creo que todos merecíamos este triunfo Pero también sabemos que esto es de seguir adelante, que tenemos que ganar el próximo partido Y bueno, tenemos un lindo partido que el clásico La verdad, veníamos jugando bien Los resultados no nos acompañaban Nos jugaban pues una mala pasada en lo mental Pero pienso yo que hoy ganando en un sentido mejor, nos da más confianza Pero también sabemos que por el momento que vivimos Esto no es de ganar un partido, esto es de ganar varios partidos De seguir buscando resultados y seguir escalando la tabla Así que estamos obviamente contentos por lo que ha pasado Porque también todo el mundo merecía este triunfo Pero sabemos que lo que viene no es fácil, que tenemos que ganar y tenemos que seguir sumando Y yo estoy muy contento y muy agradecido de que Santa Fe me haya dado la oportunidad de ir a Bogotá Y de poder jugar en esta institución Y la gente me ha acogido súper bien Y yo eso lo valoro mucho Y es un partido que yo quiero jugar Sin irrespetar a Millonarios Porque siempre lo he respetado y lo he valorado Porque allá también pasé cinco o seis años donde vi momentos hermosos Y bueno, así es el fútbol Hoy estoy acá Defiendo esta camisa, la defiendo con toda Y va a ser un lindo clásico No le metamos morbo a eso porque eso es de pronto generar violencia Es que eso pasa Y pasa con muchos jugadores Y la morbosidad de los que están afuera Uno juega tranquilo Como siempre a querer ganar ¡Listo! ¡Listo!